Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo un nuevo libro de mi biblioteca que estoy seguro os gustarán. La Atlántida, el reino del olvido, de G. C. Eitelman. Este escritor tiene otro libro llamado Pinturas rupestres del que hablaré en otra ocasión. En mi canal tengo un vídeo del que también hablo de esta enigmática ciudad, pero próximamente va a ser borrado ya que el audio no es apropiado. Pero si queréis escucharlo os invito a ello y una vez que resuba de nuevo el mismo, lo pondré en la cajita de descripción. Como siempre, antes de enseñaros este magnífico libro, os haré un pequeño resumen de lo que fue esta ciudad que guarda muchos misterios y leyendas. Sin más, comencemos.